Hola, en este video de hoy vamos a hacer una manualidad conmigo Esta vez, esta vez pues vamos a, bueno Lo que hice fue trazar dos círculos para hacer los ojos Lo porté de blanco, lo hice trazando una hoja Y para las pupilas de color negro utilice una escuadra Para coser vamos a necesitar la aguja y hilo Pero si eres menor de edad no intentes esto en casa Y pide la ayuda a un adulto Pues, eh, mi mamá me ayudó con, a dibujar las orejas del reno Y ya pues vamos a poder, a cortarlo con las tijeras Para, para que quede bien Pero hay que asegurarse de hacerlo por la línea Y que no nos quede chueco Ya terminamos de cortar las orejas Los ojos, ya los cosimos y ya terminamos la nariz Lo que sigue es ponerle un imán al reverso de cada cosa Para, eh, poderlo pegar en una puerta de fierro Aquí ya le pegamos dos Este imán tiene un pegamento Se quita esta bandita blanca y se pega No necesita pegarse con otra cosa Cuando se ponen con nada ya tiene a ver El sungá parfait by para, eh, poderlo imperial ¡Toma! ¡Toma! ¡Mamá! 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 Ya terminamos de ponerle los imanes y ahora vamos a pegarlos en la puerta. Utilizamos aproximadamente dos metros y medio de imán. Si quieren reforzarle, le pueden pegar un poco más. Y así es como quedó. Y así es como quedó.